Y ahora señores, vamos a ir con el McLaren de Fórmula 1 a dar una vuelta al Gran Premio de Bélgica de la temporada 2020. Vamos a ello, a ver qué tal nos sale. Entramos en la parada del autobús. Ahora vamos a tope. A ver qué tal nos sale ahora un rush. Hostia, se ve bien, ¿eh? De nada. Un McLaren-Renold, chavales. Increíble. Vamos. Vamos, chicos, a volar. Dios, pero qué tiempo hice ahí, Dios mío. Ahora, ahora. Una vuelta bastante buena, ¿eh? Qué buena.